¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y sí, ya tenía, bueno, ya tengo un par de semanas sin subir un video. La razón, pues bueno, estoy un poco con problemas de dinero mayormente, así que estoy pensando seriamente en la necesidad de tener una conexión a internet en estos momentos, así de mal. Así que, pues nada, si usted se quiere convertir en mi benefactor, por favor, hágalo porque lo controlé muy bien en la obligación de cerrar al menos momentáneamente el canal. Pero bueno, de momento nos quedamos en que íbamos a hacer un paisaje en Krita, ¿se recuerda? Así que vamos a irnos a Design Templates y luego seleccionamos aquí Design Presentations y seleccionamos el que dice A3, Bea. 9,660 x 3,508, ¿ya? Eso es a 300 puntos por pulgada. Vamos a utilizar el template. Y ahora vamos a usar, permítame un segundito, mi set de brochas favorito. Esto ya es algo que viene predefinido en Krita. Y vamos a hacer un paisaje. Eso es mayormente lo que... Lo que se me ha dado como quien dice en antojo hacer en estos momentos, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, vamos a iniciar con la preparación. Mayormente, Bea, esto es como la fase introductoria de todo. Así que, pues poco hay que decir. Solo déjeme recordar dónde es que era la cuestión de las imágenes de referencia. Ah, justo hoy se me olvida. Settings. No, wait. Tenía yo que seleccionar algo por acá, pero no me recuerdo qué era. Ah, aquí, aquí. Y ahora, me parece que era acá. Sí. Vamos a... Perdón. Vamos a ir acá y vamos a decirle que estamos aquí en Pictures. Y... What? Sí. ¿Por qué no me muestra las imágenes? Uh, no lo sé. No lo sé. Debería de mostrarme aquí las imágenes que tengo grabadas. Pero bueno, veamos. ¿Cómo es que se llamaba esto? Forced? Algo. Nope. ¿Por qué no me lo muestra? No tengo idea, ¿sabe? Están aquí en Pictures. Ve, aquí está. Debería de funcionar. Insert as Image Reference. Ok. Bien. Por alguna razón, no me había dejado desde Image Reference. No sé por qué. Seguramente estoy haciendo algo mal, con toda la seguridad del mundo. Así que... Ah, claro. Es que era acá. Era en el signo de más. Qué tonto. Y yo dándole aquí en el... Oh, qué bruto. Bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Poquitito. Poquitito. Recuerda que esto no es más que una imagen de referencia de la cual nos podemos deshacer en cualquier momento. Entiéndase aquí. Fácil, ¿cierto? Ahora, de nuevo. Ahora sí. Ah, qué tonto. Estábamos en... 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 Forest 1. Bien. Decía, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a hacerlo un poquito hacia atrás. Ahora, vamos a iniciar. Vamos a iniciar la parte única y exclusivamente como un bosquejo. Entiéndase entonces que vamos a iniciar con un lápiz. Luego, si es necesario, podemos entintar. Ojo acá. Depende de qué tipo de ilustración vayamos a hacer. Si es de tipo realista, no vamos a necesitar el entintado. Solo déjeme ver qué tal estoy grabando. Parece que bien. Si es de tipo al estilo cómic, obviamente vamos a necesitar el entintado. Pero, pues, eso lo vamos a decidir más adelante, ¿le parece? Déjeme ahora... Vamos a hacer un poco de lado esto. Como con Shift. Y presionando el... El botón de abajo, digamos, del stylus de la tablet. Si usted se da cuenta, pues, hay un horizonte muy lejano que es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos. Claro que sería bueno, me imagino yo, que le diera un color negro. Repito, sabe que no. No, de hecho no. No sé por qué le dije negro. Vamos a hacerlo por ahí, en rojito. ¿Por qué? Porque es un poco más fácil después a la hora de... Perdón, de estar haciendo ya la ilustración. Desligarnos un poco de lo que no es negro. Por alguna razón, mentalmente hablando, es mucho más fácil deshacernos de las imágenes que no son del todo negras. Que si lo hacemos con una imagen negra. Debe haber una explicación para eso, pero pues vamos, que yo no la sé. Y no le quiero mentir tampoco. Ok, vamos a subir un poquito esto porque me interesa hacer esta parte de aquí, en estos momentos. Que viene aproximadamente desde acá, si usted se da cuenta. Ojo, no lo vamos a hacer con toda la exactitud del mundo. Sobre todo porque... Pues solo se trata del uso de las herramientas acá. Ya. No estamos haciendo otra cosa más que utilizar las herramientas que ya vienen con Krita. No estoy usando ninguna brocha especial o creada por mi persona. Ya estoy... Solo estoy utilizando las brochas que vienen con Krita. Ya predeterminadas. ¿Por qué? Pues bueno, porque efectivamente la intención es darnos cuenta que es factible trabajar sin necesidad de estar creando o, peor aún, peor aún, comprando un set de brocha que puede resultar relativamente caro. Pero, ojo, yo no estoy diciendo que no apoye a su artista favorito y no le compre las brochas. Todo lo contrario. Por favor, si puede, hágalo. Si lo sabré yo, sobre todo en estos momentos, de la importancia de apoyar al artista. Ya. Así que, apoya a su artista o a su creador de videos de contenido en YouTube. Perdón. Y sí, lo que dije fue en serio. Pues, no conseguí un trabajo que luego cerró. Así que, pues, que tengo 44 años y estoy sin trabajo. Así que, como se podrá imaginar usted, esto está resultando tremendamente complicado para mí. De, el conseguir trabajo, pues, quiero decir. Así que, pues, nada. Necesitamos urgentemente de su ayuda. Sí, sí, de usted que me escucha. De usted que está ahí. Ahora, vamos a hacer este. Es prácticamente una continuación. No lo es porque está detrás. Pero digamos, pues, que es una continuación. Ya. No tan abajo, sino más o menos por aquí. Ahora, bajamos. Y, como se dará cuenta, no importa que no lleguemos a hacer todo el paisaje. En realidad, repito. La, la, la intención acá es, uno, pues, demostrar que se puede con las brochas normales. Dos, irles explicando, simple y sencillamente, pues, cuáles son los pasos a seguir. Ya, yo le explicaba que le iba a explicar, valga la redundancia ahí, el proceso creativo que yo voy siguiendo cada vez que hago una ilustración. Perdón. Vea que esta tos definitivamente no se va. No quiere irse en lo absoluto. Ah, estoy resignado a vivir con tos, a morirme de tuberculosis o algo por el estilo. Ahora, vamos a ver si me deja mover esto. Sí. Con shift presionado o más bien con, ah, creí que me iba a dejar hacerlo, pero bueno, no importa. La muevo al otro lado porque voy a hacer el arbolito. Y le, le, le decía, eh, que, no, parece que esta tos de verdad ya se ha enamorado profundamente de mi persona y se va a caer conmigo per secula secularum. Oiga, estoy publicando, eh, un cómic 100% para adultos. Si usted no es una persona adulta, pues, este, le voy a suplicar que tenga, eh, que se abstenga. Porque, pues eso, es un cómic, un web cómic totalmente gratis que usted puede apoyar en mi Patreon, por supuesto, si así lo desea. Eh, pero, eh, le voy a dejar el link aquí abajito, se llama Nasty Heroes, de momento es exclusivamente en inglés. Y, pues eso, si usted lo quiere leer, pues lléguese, lléguese por ahí. Está, apenas llevo 7 páginas publicadas, estoy dibujando la número 8. Y, pues que si llego a una cantidad determinada de, de patrocinadores, de benefactores, en realidad, pues puedo llegar a ser hasta, eh, 5 páginas a la semana. Dependiendo, repito, de la cantidad de benefactores que yo tenga en Patreon. Pues, porque sí, si no, no como, oiga, a estas alturas, hemos llegado precisamente a esas tristes circunstancias. Lo he dicho. Está mitos. No quiere. Vea, vamos a hacer el tronco, en estos momentos, la parte más, más gruesa del tronco, porque ya hicimos, digamos, nada más la, la, la parte simulada, eh, del tronco. Ahora ya lo vamos a, a llevar un poco más en serio. De acuerdo. Si usted quiere saber cómo se hace más grande una brocha, pues, por ejemplo, este borrador, vea, este que tengo acá. Tengo estos dos que son mis favoritos. Pues, simplemente presione Shift, pone usted el Stylus sobre la tablet y, shhh, lo hace más grande. Claro que también lo puede hacer desde acá. De acuerdo. Aplica esto para todas las brochas, no créame que es solamente para, para el borrador. No, no, no. Para todas las brochas, para todas, 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 todas. Y cuénteme, ¿qué tal? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le va? ¿Yo para qué le cuento? Eh, vea, en términos de, de cuestiones familiares, súper bien. Afortunadamente, pues, tengo la más maravillosa de las esposas y los más maravillosos hijos que se pueden desear. Pero, pues, que económicamente estamos re mal. Así de fácil. Y la única razón por la que no he cancelado mi, mi contrato de internet es precisamente, pues, porque todavía tengo esperanzas de llegar a, a hacer todo mi contenido. Al menos parte de todo el contenido que subo a mis redes sociales y a, y a las plataformas de video rentable. Ya, si usted se recuerda, pues, tengo un canal de Dailymotion también, en el que también he dejado de publicar, pero que a partir de mañana definitivamente yo continúo publicando. Pero, pues, que estoy en una situación desesperada, sí, la verdad, la verdad, sí. Y, pues, nada más, nada más. No sé qué más decirle yo al respecto. No sé por qué le estoy contando. Bueno, no, no, a ver, que no, no sé por qué no. Si se lo cuento, pues, porque, porque también quiero que usted sepa que no es que me haya olvidado de, de, de estas series. Y ese es simplemente que he estado pensando y buscando otras formas de, de hacer dinero. Porque, pues, lo que le digo, de verdad, es, estamos mi familia y yo en una situación verdaderamente desesperada. Y, pues, que los benefactores, por ejemplo, en Patreon no llegan. Solo tengo dos benefactores. Por cierto, infinitas gracias a mis dos benefactores. Son lo más maravilloso del universo. En serio. No se imaginan cuánto se los agradezco. Se los agradecemos mi familia y yo. Porque, pues, con ese dinero, pues, estamos intentando sobrevivir un poquito aquí y allá. Hoy pagamos una cosa, mañana pagamos otra. Así. Así. Así que, igual, no quiero, no quiero sonar como víctima, oiga. Solamente, pues, le quiero comentar cómo, cómo están las cosas y por qué es que he dejado de subir contenido. Perdón, de forma semanal. Es por, por eso. Ni más ni menos. Vea, aquí ya tenemos prácticamente la, el, el, el bosquejo hecho. Sí. Y, poco más hay que hacer. Por supuesto, hay que darle un repasito a las nubes. Que, en realidad, si usted se fija, lo que menos hay es cielo abierto. Así que, no sé, tal vez haga un pequeño cambio y sea al contrario, sea al revés. Vamos a hacer unas cuantas nubes. Y vamos a darle la mayor preponderancia a cielo abierto. De acuerdo. Simplemente para, para que se vea la, la, la diferencia entre una cosa y otra. Ahora, las hojas. Las hojas lo vamos a hacer ya cuando empecemos a dar el color. De acuerdo. Pero, de momento, pues vea, esto queda exactamente así. Yo sé, en este momento usted no ve perfectamente. Yo lo sé. Así que, lo que vamos a hacer en estos instantes es, vea, vamos a irnos a, vamos a hacer una, una capa más. Permítame, voy a mover esto un ratito. Vamos a darle clic aquí al signo de más. Vamos a mover esta capa hacia abajo. Y a esto le vamos a poner BJ. Esto es ya por una costumbre mía de ponerle background. Es decir, nada más el fondo. Recomendación. Siempre dele un color distinto del blanco a su fondo. Tal vez sea demasiado oscuro. Por ahí. Dele un color distinto simplemente porque es mucho más fácil trabajar sobre algo que no sea totalmente blanco. De repente puede hacer que usted ya esté, ups, acostumbrado. Pero si no lo está, si usted va empezando, epa, qué tonto. Si usted va empezando, le decía yo, pues dele un fondo de color distinto. De acuerdo. Porque es más fácil también para nuestro cerebro trabajar en algo que no sea totalmente blanco. Existe eso y créame, existe el terror al bloqueo de la página blanca. Eso es terrible. Cuando la página blanca nos da miedo y empezamos a... Nuestro cerebro empieza a bloquear nuestra creatividad precisamente por estar en una página blanca. Aquí solamente estoy repintando no porque sea necesario, sino que para que usted lo vea mejor. De acuerdo. Repito. No es necesario. Pero, pues, yo sé que he estado trabajando como que muy delgadita la línea. Y, perdón, pero es que es ya la costumbre. Ahora, otra forma de borrar que no sea con el borrador, simplemente presione la letra E con la brocha que esté y eso la convierte inmediatamente en un borrador. De acuerdo. Vea ahí ya, borré yo la línea que me estaba haciendo Storeway. Bien, estamos haciendo bosquejos. Recuerden, no estamos haciendo líneas precisas. Y ya veremos en el próximo video, espero yo la próxima semana, si es que todavía tengo internet. Veas, suena chistoso. O peor aún, suena a que da este, lo que quieres causar lástima. No, desafortunadamente no es así. Pues sí, si todavía tengo internet para la próxima semana, yo le prometo que vamos ya a empezar con la parte, o bien de los colores, o bien del entintado. Repito, dependiendo de a qué conclusión lleguemos. Déjeme en los comentarios qué tipo de ilustración quiere ver usted ahora. Si la quiere así como de un tono un poco más realista, o la quiere al estilo cómic. Se lo voy a agradecer bastante, porque sí también me alimento de su retroalimentación. Usted me dice más o menos qué es lo que va queriendo. Y yo pues gustosamente, siempre y cuando me lo permita mi actual condición económica, se lo digo en serio, no estoy queriendo ser exagerado. Si me lo permite mi situación económica, pues yo con todo el gusto del mundo. Entiéndase pues que yo voy a... Que si todavía tengo internet. Sí, suena chistoso. A mí también me sonó chistoso al inicio, porque como que se da por sentado. No es que hoy en día es casi una necesidad básica, si usted quiere. Sobre todo para personas como yo, que en algún momento he terminado, quisimos hacer de esto nuestra forma de vida. Bueno, queremos. Todavía quiero. Todavía quiero. Y pues quiero pensar que usted que me está escuchando y tiene cómo. Obvio que si no tiene, pues... Si está en la misma situación que yo, pues obvio, obvio. Ni siquiera lo intente, ni siquiera lo piense. Pero si usted que me está escuchando tiene cómo, pues me va a ayudar y se va a convertir en mi benefactor en Patreon. Que ahorita la situación es así de desesperada. Porque la cantidad de vistas en internet difícilmente va a llegar en el tiempo que lo necesito a la cantidad que se necesita. Así que, pues... Lo que más me urge ahorita en todo caso serían benefactores en Patreon. Porque si no, incluso me voy a tener que ver en la necesidad de mudarme, porque ya no puedo seguir pagando esta casa. Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé. Ya, dejo de hablar de eso porque sí, yo sé. Estoy sonando a una víctima. Y no, no. Pero es que en estos momentos... Cuando la necesidad es así, uno difícilmente puede dejar de hablar de eso. Vea cómo le voy dando ya un poquito más de tonalidad oscura a esto. Simple y sencillamente para que usted lo vea. ¿Es necesario ya a la hora de trabajar algo para producción? No. No, en lo absoluto. De hecho, mientras más suave sea el trazo con el que se haga el bosquejo, es mucho que mejor. Porque de esa forma nos evitamos un montón de cosas. Es decir, nos evitamos que de repente nuestro cerebro confunda un trazo de bosquejo contra un trazo ya de producción. Y eso es peligroso porque podemos cometer un error un poco feo a la hora de llevar nuestro bosquejo ya a lo que se conoce como producción. Bueno, como preproducción en todo caso. Y creo yo que nos vamos a ir quedando por acá, ¿sabe? Porque... Pues que ya está. El bosquejo ya está. Solo déjenme darle un poquito más a las nubes. Solamente para... Para que queden ahí ya bien presentaditas. Damos y caballeros, las nubes. Voy a mover otra vez mi imagen de referencia al lugar original. Solamente porque me hace estorbo para completar esta nube de acá. Y pues nada, damas y caballeros. Si usted es la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida, perdón por la perorata lastimera. Pero quería también yo dar un... Eso. Explicar por qué no he subido contenido últimamente. Quédese, suscríbase, suscríbase. Que quiero pensar que esto va a mejorar muy pronto. Y pues que por consiguiente voy a poder continuar con esto que es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Entiéndase contenido digital. Y... Y videos, videos, ¿por qué no? Solo le recuerdo algo. Si yo volteo mi lienzo para volverlo a la posición original, puede presionar el número 5 en su teclado numérico. Vea. 5. Y voilà. Regresamos. Le decía, pues pretendo seguir subiendo contenido por lo menos dos veces a la semana aquí en YouTube. Y pues por lo menos tres veces a la semana en Dailymotion. Lléguese, en Dailymotion estamos haciendo una casa de tipo isométrico a través de la rejilla axonométrica. También si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajo. Si quieres leer mi cómic, repito, para adultos, para adultos. La dirección aquí abajito también en la descripción del video. Si me quiere apoyar en Patreon, lo cual yo lo voy a agradecer hoy, créame más que nunca. Lo puede hacer en la dirección de Patreon que también está aquí abajito en la descripción del video. Junto con el link de compra hacia mi libro. En caso de que a usted le guste leer, el libro se llama Cuentos del Desempleo. Hoy más que nunca eso también aplica a mi persona. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Damos y caballeros, hasta entonces. Y antes que se me olvide, voy a grabar esto. Porque no lo he grabado. Y le vamos a llamar Bosque, le parece. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Larga vida al software libre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!